¿Qué es el nuevo sistema penal acusatorio? Que el sistema judicial se le metiese ese impulso procesal que ustedes llaman para que el sistema penal acusatorio funcione. Me cuenta el director Fábrega que los bloqueadores de celulares los ubicaron mal y que los han destruido. Los bloqueadores de celulares nos hemos dado cuenta de que muchos de los delitos que se cometen en las cárceles en el país se generan por órdenes dadas en las cárceles. Así que le pido al director ministro Fábrega que por favor ubiquen los bloqueadores de celular en áreas donde no puedan ser inutilizados, agredidos o sacados fuera de circulación por personas que no quieren que existan estos bloqueadores de celulares.